hola gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo juego que tengo en mi canal de Redemption 2 estaba haciendo un gameplay antes pero en la playstation debía grabar y se salió solo no lo grabó vamos a ver si este sí que lo graba me permite subirlo este es el campamento donde estamos en el mapa estamos aquí en culture vale y yo he caminado hasta por aquí a pillar este tío un tío que hemos pillado pero hay un campamento por aquí vamos a conseguir que dejamos unos cadáveres no sé si puedo revisar esos cadáveres quizá ya no estén la misión ya la cumplí lo más seguro es que no estén hay otra misión pero no lo quiero hacer ahora luego lo hacemos lo que quiero probar es porque pasó lo del lo del gameplay anterior ok creo que es por aquí así que vamos a intentar seguir las huellas son las que acabo de hacer para regresar no pero yo creo que es por este lado espera pero caballito vamos a ver si por aquí si por ahí venga vamos seguimos creo que es por aquí vamos a toda velocidad a ver si llegamos vuelve a tu campamento qué pasa me vuelve de frío oh no me he caído ha muerto el caballo ya sabéis eso no lo puedes hacer si vienes así yo no creo que se grabe esto así con el caballo muerto si es capaz el caballo se muere ha muerto mi caballo o no bueno vamos a ver si me imagino que si cojo la historia otra vez vuelve a estar vivo mi caballo vamos a ver qué rabia o sea si sales del poblado si en una misión te mueres no lo sé no lo sé me parece raro ya sabéis eso no lo tienes que hacer si sales del poblado se muere tu caballo no sé bueno también es muy rápido si vas corriendo pero que se hace muere de frío no puede ser me gustaría llegar a esa zona que no hay nieve poderme mover bueno como sabéis ya yo lo dije hice un gameplay antes de la primera misión y no se grabó la playstation no la grabó así que lo siento y voy a intentar subir cosas y hacer directos bueno pues nada nos vemos entonces en un próximo gameplay vamos a tratar de regresar aquí está mi caballo y ahí está el poblado espero que os guste lo que voy a traer ahora ya sé que hay mucha gente que está subiendo esto pero bueno voy a tratar de saberlo yo a mi manera mis juegos paseando por las ciudades y eso y ver qué tal se nos da besitos cuídate dale like si te ha gustado coméntalo y suscríbete si no lo estás nos vamos a ver en un próximo vídeo hasta la próxima gente chao gracias por estar ahí como siempre uy qué frío hace qué frío bueno bueno Gracias por ver el video.